Música 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 Cuando te veo yo a cantar Cuando te veo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda, mía El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda, mía Música Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Linda guambra Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Linda guambra Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guambra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guambra ¿Qué te haces con la rosa? ¿Qué te haces? Yo he te loaciones Ahora qué te haces con la rosa? ¿Qué te haces con la rosa? Voy a estar con la rosa